Todo es mentira y puro cuento. Y aquí lo que se ha hecho, se ha hecho muy poco, se está haciendo. Ni el verano pasado, ni ahora, nada, no han hecho, nunca han hecho, no han hecho nada. Ni una sola obra. Verano tras verano, las inundaciones castigan al sur tucumano. Las últimas se produjeron a fines de marzo y a principios de abril de este año y afectaron a más de 12.000 personas directamente. A partir de allí se produjeron cruces políticos entre funcionarios nacionales y provinciales y se acordó que la nación invertiría 852 millones en obras hídricas, viales, sanitarias y habitacionales. Además, en la legislatura se creó una comisión que se iba a dedicar a diseñar un plan estratégico para solucionar de por vida las inundaciones en Tucumán. Seis meses después de las inundaciones, las principales obras necesarias para evitar una nueva catástrofe no se han realizado. No hubo obras? Ninguna, ninguna. El que me diga a mí que hay obra, todo es verso y pura fantasía. Pues ve, ahí están las maquinitas esas que están ahí. ¿A dónde? La única que está trabajando aquí. ¿Desde hace cuánto? Y ya va a ser más de dos meses, mucho más. O sea, pasaron seis meses pero están trabajando hace dos meses. Sí, no. Sí, desde hace poco no he empezado a trabajar. Y a medida que se acerca el verano, ¿qué siente usted? Ay, Dios me libre, María Santísima. Ojalá que Dios se ampare de nosotros y que no venga eso. La sirena no va a parar el agua. Va a ser como en Siria, como le dije. Los aviones van a pasar y quedan en las fosas y no vive nadie. Va a pasar en la Madrid. Esto es una defensa así como se está haciendo. No es nada parar el agua. Viene, la desarma y se va. Ahí. Claro. Y esa es toda la defensa que están haciendo. Esa es la máquina. Una máquina. Una máquina. Han traído más pero se la han llevado. Se la han llevado, todos se la han llevado. ¿Qué habrá que hacer? Hacer obras. ¿Cuáles? ¿Qué? La gente inteligente. Yo tengo un sexto grado. La gente inteligente sabe cómo la va a hacer. El tema del gobierno. El diario de la Nación dice que la provincia no hace las gestiones correspondientes, que lo tragan aquí y todo lo que sonamos son nosotros. Ellos no. Ellos no. Ellos tienen parte a donde salir. Nosotros no. Tenemos esto y... Y para sobrevivir es medio difícil. No. 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 No.